Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias, con tu venia. Adelante, diputada. En Movimiento Ciudadano no somos opositodo, ni decimos que no sin fundamentos. En Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado por ser una bancada con diputadas y diputados proactivos. Que ponemos aquí las propuestas y que cuando hay que enriquecer las iniciativas que aquí se aprueban, también presentamos reservas, porque las reservas lo que hacen y lo que generan es sí ampliar el debate, pero sí tener un análisis de fondo en lo que aquí se está proponiendo. Cuando aquí votamos, sin saber lo que votamos, no nos damos cuenta cómo afectamos directamente en la vida de las personas al día siguiente de su publicación. Aquí hemos dicho una y muchas veces durante el día de hoy que debemos de solicitar más presupuesto y no solamente por tener más presupuesto, es que llegue a su destino de manera rápida y eficiente. Y eso, eso no es lucrar políticamente con nuestro discurso, eso es pedir que seamos responsables y congruentes con lo que aquí se vota. Ley que aquí aprobamos, sin presupuesto, es poesía, es pura payasada, es nada más estar engañando a las mexicanas y mexicanos, es charlatanería, que aquí aprobemos leyes punitivas que engrandezcan la población dentro de los reclusorios, pero que no haya presupuesto para que las fiscalías especializadas tengan la labor de investigación, mejores peritajes, mejores dictaminaciones, que se amplíen las carteras de personas con experiencia en la materia. Perdónenme, lo que aquí estamos aprobando es pura charlatanería y pura farsa. Aquí nos hemos preocupado y lo hemos dicho, de 2015 a 2018 fueron asesinadas en nuestro país 12 mil 378 mujeres en total. Pero ¿qué creen? Solamente se dictaron sentencias condenatorias en 407 casos, es decir, solo el 3.2%. Esto es que de 100 feminicidios, 3 personas son condenadas. Y que aquí quieran aumentar las penas, pero reducir los presupuestos, por favor, eso es burlarse de la gente. Eso no quiere decir que ustedes tengan mucha agenda con las mujeres, las están engañando. Y las mujeres se dan cuenta cuando llegan a los hospitales y no hay dinero para atenderlas, cuando llegan a las escuelas y no pueden admitir a sus hijos porque se cerraron los cupos, cuando llegan a las fiscalías especializadas y no hay quien les dé seguimiento a sus investigaciones, cuando llegan a sus estados, a los centros de justicia para las mujeres y no hay quien las atienda ni les dé seguimiento. Por eso que aquí aprobemos iniciativas de relumbrón, pues es nada más burlarnos de las mujeres mexicanas que de verdad lo están pasando mal con el aumento irracional de la violencia en este país y de los feminicidios. Por ejemplo, Zacatecas, una entidad en donde en 2016 se duplicó la pena máxima para feminicidio al pasar de 30 a 60 años, hubo un incremento en la Comisión de Feminicidio Superior al 333%, lo que es querer legislar en la rodilla sin darse cuenta de las estadísticas, sin darse cuenta de lo que está pasando verdaderamente en el país y dónde están las necesidades de las mujeres. Para quienes no estén enterados, que son de Jalisco, pero que no se enteran de nada, les vamos a platicar que creamos una estrategia de código violeta para atender la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Fuimos el primer estado en hacer visible el aumento de este tipo de violencia durante este momento de salud que atravesó nuestro planeta. Es una estrategia que coordina la Secretaría de Seguridad, Fiscalía del Estado, Policías Municipales, C5 y Centros de Justicia para las Mujeres para atender de manera prioritaria en las llamadas al 911 los casos de violencia contra las mujeres en razón de género. Eso es hacer política pública. Y les tengo unos datos. Para que podamos decir que las acciones de gobierno son política pública, deben de tener los siguientes elementos. Tomen nota. Tomen nota para que aprendan. Uno, que sea mandato de ley, es decir, lo que aquí aprobamos en la Cámara, y que esté contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para que se instituyan estas dos políticas rectoras. Dos, que tenga un anamiaje institucional, instituciones que van a echar a andar la política. Tres, que se asigne presupuesto. Cuatro, que haya un instrumento programático, es decir, cómo se va a aplicar y cuánto se va a gastar. Cinco y más importante, no solamente que aprobemos aquí el presupuesto, que es presupuesto ficción, que llegue el dinero a quien más lo necesita. Y por eso el anexo 13 y todos los demás programas transversales que está proponiendo la Federación no han sido más que una simulación y por eso no hemos podido frenar la violencia contra las mujeres. Y aquí quieren imponer más penas. Por favor, tantita vergüenza. Es cuanto, señora Presidenta.